Hola que tal como están amigos cinéfilos les presento el pirata un blog de cine hecho en el perú hoy nos toca hablar sobre venu una nueva película de superhéroes protagonizada por el actor tom harvey pero en esta película el libro es un agudo periodista que investiga una poderosa corporación pero en este proceso se topa con una sustancia marciana que lo toca superpoderes y lo convierte en ver venón es otra película de superhéroes que recurre a la comedia como fórmula para tratar de captar la atención del espectador sin embargo falla en ese intento por otro lado se supone que el personaje es uno de los archivianos del mundo del hombre araña pero la película va por otro camino a diferencia de muchos aliens que hemos visto en el cine este extraterrestre solo tiene la intención de regresar a su planeta por eso se utiliza a brock para retornar a esa corporación ubicar una nave y llegar a su hogar en esa misión se presentan diálogos algo esquizofránicos donde brooke habla con venu aunque en realidad se habla solo se retan y se cuentan chistes se forma una especie de dúo dinamita aliados y cómicos para aliviar la atención en esta cruzada venu no es malo ni ambicioso sólo quiere regresar a su planeta la película quiere plantearlo como un antihéroe así como deadpool pero se queda en el camino de pulso un hombre personal un personaje reverente frontal honesto en sus apreciaciones y con una fuerte motivación que es el amor de su nombre en cambio venu es más ligero tiene poderes pero nada más sólo es una sustancia que se apodera de un cuerpo vaga por las calles de una ciudad brooke es sólo la vida ni siquiera se combinan las personalidades y al final su motivación ni siquiera es fuerte porque se convierte en otra más noble convirtiendo al villano en superhéroe en cambio por otro lado los efectos especiales son bastante errados sobre todos al final pero que destacar la película es el trabajo de tom hardy que interpreta por segunda vez un rol en una película de superhéroes anteriormente lo hizo con vain en el caballero de la noche asciende de christopher nola el humor parece haber tenido aceptación en el público aunque es una película sólo para mirar y olvidar no la recomendamos pero igual pueden ir a verla para que saquen sus propias conclusiones esto ha sido nuestra opinión sobre menú los invitamos a que nos sigan en www.elpirata.p donde hablamos de cine y series de televisión hasta luego